Solomillo de cerdo con salsa de huevo y setas Comenzamos limpiando el solomillo con papel de cocina y luego quitando las fibras de nervio con la punta del cuchillo Lo enfilmamos con nuestra famosa técnica del caramelo, con mi método Enrollando por las puntas y haciendo presión para que quede con una forma homogénea, duro como un embutido Lo dejamos reposar en la nevera un mínimo de 24 horas para que coja la forma y después sea mucho más fácil de racionar Lo salpimentamos y lo doramos en una sartén a fuego vivo con un poquito de aceite de oliva virgen extra Por otro lado en una sartén doramos los ajos y una ramita de romero fresco con las setas en cuartos De vez en cuando damos la vuelta al solomillo para que se vaya dorando por toda su superficie Sacamos de la sartén cuando esté listo y lo metemos al horno en una bandeja durante unos 10 minutitos a 220 grados De esa forma quedará dorado por fuera y bien hecho aunque jugoso por dentro Retiramos los ajos y el romero de la sartén donde estaban las setas Las añadimos a la misma cazuela donde habíamos hecho el solomillo y que conserva todos sus jugos En la misma sartén donde habíamos hecho las setas rallamos abundante queso de vaca bien curado Y dejamos que se funda a fuego muy suave Mientras cascamos los huevos y los batimos con sal y abundante perejil picado Volvemos a la sartén donde habíamos depositado las setas a fuego muy bajo Y vertemos los huevos batidos removiendo poco a poco para que espese Que quede cremoso, en definitiva, que no cuajen Aprovechamos para dar la vuelta a la teja de queso con mucho cuidadín Que quema y se rompe Para emplatar servimos un taco hermoso del solomillo Salseamos con el revuelto y ponemos unos puntos de mostaza Coronamos con nuestra peineta de queso y ¡tachán! ¡Listo! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho!